Pese al desacato de una orden judicial derivada de dos impugnaciones con número de expediente JDC 142-2017 y JDC 95-2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió para revocar el mandato del presidente municipal de San Jacinto a Milpas, Manuel Javier García Ramírez, quien ahora pretende reelegirse como edil de la misma demarcación en este nuevo proceso electoral. Además de las acusaciones que enfrenta por violación a los derechos humanos de los trabajadores, abuso de autoridad, discriminación, falsificación de firmas, violencia política de género y acoso laboral y sexual, las víctimas exigen la judicialización de los casos denunciados penalmente. Yo entré a trabajar en el municipio de San Jacinto el 18 de julio y me dieron de vaca el 31 de ese mismo mes del año en curso 2017. En ese transcurso yo fui víctima de acoso sexual de Alberto Cibaja Ramírez, al cual me hizo muchas peticiones muy indebidas, me acosaba, al cual yo no accedí a esto. Él, en conciliación con el síndico procurador Alan Dagoberto, me dieron de baja argumentando que yo estaba enferma del corazón, que estaba embarazada también y pues me obligaron, me encerraron en la oficina y me obligaron a firmar mi renuncia. Iba a tomar cartas en el asunto pero no lo hizo y en ocasiones él vino a mi casa, me acosó también y me dijo que le pusiera precio para que yo me cayera, que yo le pusiera la cantidad para que yo no siguiera con la demanda y pues también vino el señor Alan y me quiso agarrar la fuerza y me dio una bofetada. En marzo del 2018, en este año, mi salud se vio afectada, precisamente por el estrés laboral y por todo lo que estaba sufriendo yo en el área, me empezó a afectar físicamente. Se me fue negado este permiso, yo casi ya esperé a la hora de comida casi para ir al médico y regresar, pero pues como mi estado de salud era, ahora sí que si era un poco delicado, me internaron. Yo le hago, yo le notifiqué, incluso por medio de un oficio yo al presidente municipal le hago de su conocimiento mi salud para que no esté, para que tuviera conocimiento que por mi estado de salud yo no podía regresar a mi área de trabajo. Asimismo, en la otra sentencia promovida dentro del juicio para la protección de los derechos políticos electorales, con número de expediente JDC 95-2016, el Teo ordenó también el pago de dietas correspondientes a los meses de octubre del 2015 a septiembre del 2016, con un monto de 240 mil pesos por cada concejal recurrente, así como el pago de aguinaldo correspondiente al año 2015 por la cantidad de 10 mil pesos por cada uno de ellos. Lo anterior, haciendo un total de 750 mil pesos por concepto de dietas adeudadas, sin embargo, ninguna de estas ha cumplido la autoridad responsable. Pese a todos estos atropellos, otros vecinos coincidieron en la mala administración y denunciaron que Manuel Javier García Ramírez convirtió al municipio en una empresa familiar en donde elabora el sobrino, el tío, la cuñada, en fin. Además, revelaron que en cada colonia el síndico municipal lucra con la seguridad de los vecinos, vendiendo el servicio a un costo de 3 mil 500 pesos. Más con su manejo, pues trabajamos con él en el mes de abril para que nos instalara el módulo de policías y se les está pagando 3 mil 500 mensuales para tener la vigilancia aquí en el fraccionamiento. Precisamente anoche le robaron a una vecina, creo que llegó punto a la policía, pero también tenemos que seguir correteando, hablándole al síndico, que no está la policía en el módulo. Luego el agua, pues nos llega el agua muy sucia y miércoles y sábados. Igual el carro de la basura no nos lo mandan seguido, nos lo mandan nomás los miércoles. Cínicos que son los mismos, entre familias, sobrinas, está tremendo. Ojalá la gente que ahora sí vote por alguien que en verdad pueda salir adelante en San Jacinto porque estamos muy, muy, muy abandonados. Estamos cerca del centro de Oaxaca, tan cerca que le digo que estamos en una inseguridad tremenda. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez.